El vídeo que estás por ver narra una leyenda reciente que se hizo muy popular referente a las gárgolas de la catedral de Notre Dame. Algunas personas afirman que es verdadera mientras otros dictan que no es así. Queda en ti si creerla o no. Yo únicamente te presento la historia. Si no crees en esto, tómalo como mero entretenimiento. El ser humano es sin lugar a dudas un ser vivo con muchísima imaginación. Desde que adquirió conciencia de su existencia comenzó a dar explicación para todos los fenómenos naturales, creando diversos dioses y seres mitológicos que el día de hoy sabemos que jamás existieron, sino que formaron parte de un colectivo de personas que simplemente eran creyentes. Los primeros vestigios de seres mitológicos creados por humanos se remonta a dibujos en cuevas de hace decenas de miles de años. Los humanos primitivos, además de dibujar los acontecimientos que sucedían en su vida cotidiana, como la caza de animales, también plasmaban lo que veían en sus sueños, ya que ellos creían que cuando soñaban eran transportados a otro mundo, donde inclusive se podían reunir con seres que habían perdido la vida. De hecho muchos científicos consideran que la creencia de una vida después de la vida viene de estas suposiciones primitivas. Aunque el día de hoy sepamos que los sueños no tienen absolutamente nada de paranormal, y son simplemente una manera en la cual tu cerebro se prepara para el otro día mientras tu cuerpo descansa. Uno de los seres mitológicos más curiosos son las gárgolas, seres que en pleno 2019 causaron un fenómeno inquietante relacionado con Notre Dame. El día de hoy sabrás de qué hablo, así que ponte cómodo y disfruta porque Igojo Destroys presenta el extraño fenómeno de las gárgolas de Notre Dame. Pero antes de comenzar dos cosas, primero omite mi cabello de Saiyajin, traté de peinarlo pero fue imposible y la segunda ya estamos regalando las ouijas por haber llegado a un millón cien mil suscriptores para participar por una de ellas. Simplemente dale like a este vídeo, coméntalo aquí abajito, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de vídeos futuros, así como los directos, ya que en los directos se hacen los sorteos totalmente en vivo, así que muchísima suerte. Ahora sí, continuemos. A pesar de que como tal las gárgolas surgen a inicios de la edad media, es decir en el año 450 de nuestra era, estas están basadas en los grifos. No, no en ese grifo. Los grifos eran seres mitológicos que aparecieron en tiempos tan antiguos como la edad de bronce, donde se especula que los fósiles de dinosaurios de Asia fueron confundidos con estos seres. Sin embargo la gente afirmó su existencia por esta evidencia muy entre comillas palpable, como lo fue con los unicornios que se decía que eran reales por los cuernitos de los pobrecitos narvales que se los cortaban y luego los vendían diciendo que eran cuernos de unicornio. En la mitología los grifos tenían la parte delantera de un águila, sus plumas eran de color completamente dorado con garras afiladas y enormes, mientras que su parte trasera era de un león. Sus proporciones eran del felino, es decir el tamaño de un grifo era el de un león gigantesco y no el de un ave grande. De los grifos como lo mencioné previamente surgieron las gárgolas, que a diferencia de los grifos eran horrendas, a menudo tenían algún tipo de deformidad y tenían la desventaja de que únicamente podían vivir de noche. ¿Quién está editando este vídeo? Te odio Goyi del futuro. Ya que por las noches se transformaban en piedra. La mayoría de las gárgolas eran mitad humano mitad otro animal, pero también se podrían encontrar representaciones de animales mezclados. A pesar de su origen mitológico y misterioso, pronto las gárgolas comenzaron a ser utilizadas de una manera distinta a por la cual fueron creadas, mientras se veía a las gárgolas como seres poderosos y tétricos. Poco a poco se fueron introduciendo en las construcciones de castillos o edificaciones, igualmente grandes como mera decoración. La gente podría ver a plena luz del día la estatua de alguna gárgola en algún techo, sin embargo se seguía teniendo la fe de que por la noche estos seres se volverían de carne y hueso, y dejarían el castillo para sobrevolar el área. Y como por las noches no había luz en la parte superior de los castillos, las estatuas simplemente desaparecían en la oscuridad, causando que la gente realmente creyera que estos seres habían cobrado vida y se habían ido de ahí. Otra función de algunas gárgolas en la arquitectura era el ser usadas como caño, es decir, un tipo de construcción que sirve como drenaje para los tejados. Las gárgolas se construían en las esquinas de los palacios o castillos, en el tejado se dejaba una especie de hundimiento a las orillas, lo que causaba que cuando llovía el agua se fuera de esa zona y finalmente al agujero donde la gárgola escupía como si fuera fuente. Actualmente se sigue usando ese método, sin embargo ya no se utilizan gárgolas, sino arquitecturas mucho más sencillas y simples. Otro factor por el cual se colocaban gárgolas en los castillos, palacios o inclusive iglesias, era debido a la creencia de que éstas tenían la capacidad de alejar el mal o las malas vibras. Su función también era la de proteger el lugar en el cual eran puestas. Notre Dame también tuvo gárgolas, gárgolas que estuvieron ahí por siglos. ¿Qué sucedió? La Catedral de Notre Dame Patrimonio de la Humanidad es una catedral ubicada en París, Francia. Esta está dedicada a la Virgen María así como a Jesucristo. Es uno de los edificios más antiguos que aún siguen en pie. Su edificación gótica comenzó el 24 de marzo de 1163. Sería el papa Alejandro III quien se encargaría de dar luz verde a la construcción. A pesar de que como lo mencioné previamente, la Catedral de Notre Dame está construida en honor a la Virgen María así como a Jesús. Curiosamente en el lugar donde se construyó, primero se llevaron a cabo rituales paganos. En un principio serían los celtas quienes harían de este terreno su lugar de celebración y posteriormente serían los romanos quienes construirían un templo en honor al dios Júpiter. Sería alrededor del año 500 de nuestra era cuando ese templo sería destruido para construir una iglesia católica, que a su vez sería destruida para construir Notre Dame. La construcción iniciaría en 1182 y seguiría a través de los siglos. Casi 20 años después del inicio de su construcción, parte de la Catedral ya estaba abierta para misas. A pesar de que los trabajos de construcción prácticamente no tuvieron descanso, hubieron etapas específicas donde el proyecto avanzó a pasos más marcados. Entre 1250 y 1267 fueron edificados los brazos de norte y sur a manos de Jean de Chels, mientras que en el siglo XVII una gran zona de la misma fue destruida debido a la orden de Luis XIV quien mandó construir un estilo más barroco. En 1786 la aguja original de Notre Dame tuvo que desmontarse debido al desgaste de cientos de años de existencia. La Catedral de Notre Dame sobrevivió a situaciones como la Revolución Francesa, el auge de Napoleón o las guerras mundiales, siempre en pie, siempre intacta. Evidentemente al ser una catedral de estilo gótico, la Catedral de Notre Dame tenía en su techo y alrededores decenas y decenas de gárgolas que habían estado ahí por cientos de años. Poco a poco con la construcción de la iglesia más gárgolas iban llegando a su nuevo hogar, el cual deberían proteger por toda la eternidad. La situación se dio en abril del año 2019. Después de siglos de estar protegiendo su hogar, serían los seres humanos quienes las removerían del lugar. La razón, no lo malinterpreten, no era con mala intención. Simplemente se les iba a dar mantenimiento para que volvieran como nuevas, a cuidar su amada casa. Los días pasaron y las gárgolas seguían sin volver a Notre Dame. ¿Pero qué podía salir mal? Era poco tiempo. Y esas creencias de que las gárgolas cuidan su casa eran solo mitos, ¿no? El 15 de abril del año 2019, sin las gárgolas en su techo, la Catedral de Notre Dame sufrió el único gran percance de su historia. Un incendio que eventualmente destruyó la entre comillas nueva aguja de la iglesia, así como parte del techo y demás bienes dentro de la misma. Justo en los días en los cuales las gárgolas no estaban ahí, no antes, no después. Estuvieron en el techo por cientos de años y cuando se fueron. ¿Esto pasó? ¿Coincidencia o algo más? ¿Será que de verdad estas gárgolas habían protegido Notre Dame por siglos? ¿Y cuando no estuvieron, vino la catástrofe? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales que están apareciendo por aquí y encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo, yo soy Aigo YoDestroyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.